Hola, hola. Hola, Cora. ¿Cómo estás, Cora? Bienvenida. Ahora sí, ya estamos en el cementerio de los brujos aquí en Catemaco, Veracruz. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Diego Rodríguez, bienvenido, hermano. Karina Romero, ¿cómo están? Recuerden que esta es una transmisión especial, amigos. Vamos a estar con Unicornio Negro, brujo mayor de Catemaco. Pero ahorita ya estamos en el panteón de los brujos. Va a estar interesante. Carlos Mart, buenas noches. Gracias, gracias por conectarse. Espero que se vea bien, espero que nos escuchemos perfectamente. Sale Juan Carlos, saludos. María Esquivel, gracias. Espero tenerte en próximas transmisiones aquí en Urbex. Hugo Flores, saludos hasta Santiago, Guanajuato. Gracias. Hola, Susan. ¿Cómo has estado? Ya tenía rato de no verte por aquí, eh. Tienes varias faltitas. Hola, Mari. Besotes hasta Jalapa. Hola, Lucy Villalpando. Saludos. Claudia Cepeda. Qué bueno que estés por aquí. Gusto verte. Saludos. Gracias. Chapis Montes, ¿cómo estás, amiga? Lucero Arenas, ¿cómo están? Chavos, vamos a dejar los saluditos. Vamos a acercarnos. Recuerden que esta noche es una transmisión especial. Por si no me escuchan tan seguido, eh. Sale. Vamos a escuchar a Unicornio. Alrededor del cementerio de los brujos. Ok, perfecto. Urbex, les comentaba Alejandro. Alejandro Fernando. Que este, vamos a abrir un portal aquí en el, en donde está ubicado el ex brujo mayor, ¿no? Ok. Gonzalo Aguirre. Ya hay la historia, pues ya hay unas personas ya la han de saber, ¿no? Ajá. Vamos a abrir un portal ahí y nos vamos a recorrer todo lugar. Perfecto. Al final, vamos a cerrar ese portal para que no quede abierto. Ajá. Y no tengamos problemas en el futuro, ¿no? Sobre todo, pues dejarle ahí una ofrenda de, de veladora. Muy bien. Que es lo que yo traigo aquí atrás en, en la mochila. O ofrendas para dejar este, pues, lo que se debe, ¿no? ¿Por qué? Sí, se, se escuchó. Golpes. Un caballo. Así es. Eh, pero, pues, vienen con, con el mejor cuidado, ¿no? Exacto. Y, les tengo un regalo a ustedes. Ok. Yo los prepare para ustedes. Compartan, amigos, por favor, compartan. Estos son amuletos. Ajá. Amuletos de protección. Mi chavos, aquí está el amuleto, amuleto de protección. No pasa nada, de aquí, a la cueva. Ajá. ¿Bolsa izquierda? Eh, la bolsa que ustedes desean. Perfecto. De verdad. Eh, eso les va a ayudar de cómo protección, la protección de, la primera, pues, para regresar el doble el daño o mal de ojos que les piensan hacer, ¿no? Ustedes que están en el medio, pues, siempre va a haber alguien que los, que los quiere envidiar, ¿no? Y, pues, yo siempre he dicho que nunca te va a envidiar alguien que tenga, más que tú, siempre va a tener alguien, te va a envidiar alguien que tenga menos, ¿no? Ajá. Y, pues, por ahí, para que ustedes, pues, anden protegidos, ¿no? Muchas gracias. Y el segundo también le va a servir en la abundancia, en la economía, en la prosperidad y en el trabajo. Ok. Gracias, gracias. 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 Sin salud, bueno, sin trabajo no hay salud y sin salud no hay trabajo. Así es. Así es. Vamos a darle. Vamos. Ya que se está empezando a escuchar muchas. Sí, ya, ya empezaron. Pero, pues, así es. De eso se trae. Sí. Compartan, chavos, compartan las transmisiones, ¿eh? Compartan, por favor. Vamos a ir aquí atrás de Unicornio. Vamos a dar un, hacer un ritual o Unicornio va a hacer un ritual de iniciación, ¿eh? Sale. Se va a abrir un portal. Esta noche se va a abrir un portal aquí y al final también se va a cerrar, ¿vale? Aquí les dejo mi protección que me acaba de obsequiar. Me acaban de obsequiar mi protección, mi amuleto para ir protegido. Oye, ¿escuchaste? Sí, pues, empiezan a ver lo que es energía. Energía espiritual. Uf. Uy. ¿Nos están escuchando? Sí. ¿Anchas aquí al lado? ¿Anchas? No. No hay ningún... Se están escuchando algunos ruidos. Está como si un caballero estuviera... Ajá. Caminando o... ¿Qué onda, Elvis? ¿Cómo estás, Elvis? Saludos, hermano. Qué bueno verte por acá. Sigan compartiendo, amigos, por favor. Compartan. Ya que va a estar muy... Así es. Recuerden, chavos, que eso es una transmisión especial. Vamos aquí con Unicornio Negro. Estamos desde Catemaco, desde el Panteón de los Brujos. Cementerio de los Brujos, perdón. Ahorita están buscando un punto donde hacer este ritual de iniciación para abrir un portal. Saludos a todos los que... Muchas gracias. Saludos, saludos, Alan Guerrero. Vamos a distribuir, amigos, por favor. ¿Qué tal? Unir, gracias. Chavos, ayuden a compartir. A distribuir, por favor. Compartan. Porque, saliendo de aquí, nos vamos a la Cueva del Diablo. Y hasta donde dé la señal, les voy a estar llevando la transmisión. Sale. Ahora sí que... La prueba de fuego de todo, explorador. Vamos a poner un poquito de luz porque vamos entre las tumbas. Así que... Hola, Teresa. ¿Qué pueden ver? Vamos a acercarnos. Me encuentro en la parte de atrás, donde es el último recinto del extrujo mayor, ¿no? Ajá. Y, pues, también el portal va a ser para que se puedan presentar lo que son los espíritus impuros e impuros. Ok. Y, pues, esperemos que ustedes se puedan llevar algo, lo mejor, para sus televidentes, ¿no? Sus transmisiones. Sí, sí, sí. Bueno, vengo preparado. Esta noche vengo preparado. Ok. ¿Qué tienes preparado? Así es. ¿Vas a hacer un ritual de juego para poder pedir permiso? Va a haber un ritual, amigos. Pongan atención, chavos, porfa. Se va a abrir un portal. Con permiso. Recuerden bien que el juego purifica. Hola, Karen. Saludos. Gracias por compartir, Karen. Bueno, antes de iniciar. Solamente me gustaría que tuviéramos una luz prendida, ¿no? Traigo conmigo el diapasón. Ok. El diapasón este me lo obsequiaron allá en México. Yo tengo uno. ¿Tienes uno? Sí. ¿Puedes explicar a ciencia cierta para qué es el diapasón unicornio, porfa? Bueno, más que nada es para enojar a los espíritus, para que los espíritus se enojen y puedan hacer presencia, más los demonios. Saludos, saludos a Lourdes Peluche, también, que se encuentra viéndonos esta noche. Muchas gracias. De nada, de San Miguel. Ya nos encontramos aquí transmitiendo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos. ¿Ya no, chavos? No. Vamos a poner atención, chavos. Yo lo que siempre hago es invocar a la Santa Muerte, iniciando por su oración. Yo siempre hago con ojos cerrados, siempre digo, Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible e invisible, Señor, te pido el permiso para invocar a Nuestra Señora la Santísima Muerte, mi Niña Blanca, mi Rosa Maravillosa. Guíanos por todo el sendero y protégenos con tu manto sagrado. Así sea, así se haga, omete. ¿Quién trae luz? ¿Yo? No. ¿Y aquí? 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 No le voy a dejar una prenda para poder... pasan... al mundo de los muertos... al mundo de los lentes, de los espíritus... chavos... acabo de dejar una ofrenda... aquí... con una vela... una vela negra... pues es un tipo de permiso... para poder entrar... ¿sale? Compartan, amigos, por favor... saludo... 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 a todas las regiones que nos están visitando... tanto... países... de provincia... en el estado de México... tenemos a Morelos... México... otra vez... por aquí... Perú... y... demás lugares... amigos... por favor... saludos... Danna... gracias por estar aquí... saludos... Naty... Roxy... gracias por estar aquí... ayúdanos a distribuir... por favor... entonces... vamos a... vamos a dar una... ahora vamos a... a empezar a dar el recorrido... ok... les pido... por favor... que solamente se mantengan... con una luz... una luz... ya sea... ese que traes ahí... la azul... o... si pueden acaparar... esa misma luz... la de todas las... las transmisiones... para que se pueda hacer presencia... del lente... ok... es que si todos traemos... pues... si... no creo que se presente nada... ok... lo que vamos a hacer... es lo más real... no hacemos eso... del... del fake... no tiramos piedras... no ponemos a alguien más... que esté ahí... quebrando cosas... ajá... lo más real que... que es... lo... lo real es lo mejor... saludos hasta Morelia... y pues... el más real... más... mejor... no... nada de... de fake... vamos a iniciar... vamos a iniciar... vamos a iniciar chavos... saludos Mariana... la verdad... la verdad... es una... exploración diferente... pero pues... perdón... si no estoy leyendo... sus comentarios chavos... pero... pues esta transmisión... es diferente... la verdad... estén atentos... estén atentos... a... a cualquier... situación... que se llegue a dar... lo que salió... que viene aquí a Katzumaki... la verdad... que viene aquí... a Katzumaki... la verdad... usted... que viene aquí... a Katzumaki... que la verdad no voy a hacer eso eh, caro, caro, están escuchando eso si, la verdad, uy, está al fondo ruido chavos, se escucha algo al fondo hay unos ruidos ruidos extraños al fondo como que estuvieran golpeando es por dentro vamos a acercarnos al fenómeno chavos vamos hacia donde está con permiso ese, creo que es si, creo que es de aquel lado si, de aquel lado invoco a los espíritus para que se hagan precios de ninguna madera los estoy retando les hago la invitación en estos momentos unicornio negro está invocando a los espíritus si, pueden escuchar los perros alrededor y están todos alborotados los voy a llevar a un lugar si donde hay una foto ajá y las personas siempre que que han venido por acá dicen que han visto como la foto se mueve, ¿no? ajá como en la foto me imagino que el rostro cambia, ¿no? de ok chavos vamos a cambiar un poquito de luz ¿si podemos enfocar? si, si ok esta fotografía nos comentaba unicornio que le han visto moverse incluso las facciones del rostro cambian esto lo están asegurando algunas personas que han venido y nos están contando ahorita unicornio vamos a acercarnos como se pueden ver aquí anteriormente pues venían a dejar ofrendas pero las dichas ofrendas que venían a dejar ya ven que está cubierto, ¿no? si, creo que me siguen muchos el tapoache está cubierto y pues aquí si ustedes observan todo está tirado entonces quiero pensar también que es por el por el espíritu que las personas que vienen a dejar aquí sus ofrendas para él para que pueda salir en las noches igual a comer las ofrendas o o a a percibir las luces, ¿no? que uno deja para que también seguí pues todas han sido arrebatadas, ¿no? así pareciera que que todo lo que ven aquí lo quiebran de hecho ¿por qué crees que se debe a que se mueva? por la energía porque también hay personas que vienen por intriga, ¿no? ajá es muy difícil el tomarle un respeto, ¿no? cuando cuando las personas vienen por intriga entonces hay personas que han venido solos yo he venido solo a veces yo no no me dedico a grabar como ustedes, ¿no? ajá la persona, el espíritu queda plasmado en la fotografía muy interesante bastante interesante oye, ¿y se ve que esto aquí? miren, de hecho ahí ahí está un 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 pájaro muerto no nos había visto sin cabeza oye, sí, cierto parte de un ritual ¿una ofrenda? sí ¿una ofrenda? así es miren, chavos, ahí está un pájaro muerto adentro de esta lápida de esta tumba como una tipo ofrenda espero que la puedan apreciar ahí es una ofrenda de sangre ahí está una ofrenda de sangre lo que nos comenta unicornio ahora, el glut también los quiero llevar a un lugar donde las las cajas están afuera ¿cajas? sí, las casas los ataúd los ataúd están afuera y ahí hay también mucha presencia ahí fue donde se me presentó un búho el búho en la parte de atrás iba yo llegando y el búho llega y me da el recibimiento después de ahí me voy el búho se va cuando regreso el búho va y se para al lado del carro y algunos piensan que un búho cuando empieza a maullar como hacen los búhos su canto pues piensan que es de mala energía que alguien se va a morir que uno de tus familiares va a morir cuando llega un búho pero el búho si ustedes se ponen a pensar y si han visto si les ha tocado mirar que la santa muerte siempre tiene un búho debajo del mundo o de la balanza eso significa prosperidad significa bienestar buena vibra y cuando yo veo al búho a mi me causó mucha felicidad que quiere decir que me me están recibiendo los espíritus de buena manera de buena vibra y como yo les comenté siempre hay que venir positivos porque cuando uno viene de mente cerrada y a veces con miedo suelen ocurrir más cosas bueno vamos a donde están los ataúds esta esta ramita es conocida a nivel mundial se llama albahaca si tiene un olor un tanto peculiar la albahaca no miren chavos aquí está la planta albahaca muy famosa aquí en México un olor muy bueno muy bueno se utiliza para hacer lo que son limpias a través de la herbolaria y a través también de los círculos de fuego y las claras o las yemas o los huevos preparados y al momento de recibir el albahaca que nuestro cuerpo succiona lo que es ese olor ese sentimiento de las plantas medicinales las plantas herbolarias pues se siente una tranquilidad el el peso que uno carga de mas es el que se le retira a la persona es muy importante por lo menos limpiarse dos veces al año o una vez cada seis meses que viene siendo lo mismo ok yo la verdad eh tardé demasiado tiempo para hacer una limpia si y a veces uno dice no pero porque me están pasando las cosas los síntomas de la brujería son muy muy constantes empieza desde la desesperación va a haber momentos donde te despiertas y tienes ganas de llorar muchas muchas ganas de llorar o te entra un sentimiento inmenso una desesperación abundante al momento que tiene uno hambre y se va y se prepara su comida que sabe que se lo va a comer se sienta y que pasa se le quita el apetito es el el síntoma va a haber conflictos en la familia empieza con la familia con los hermanos uno se empieza a alejar hay momentos en donde ni siquiera uno mismo se puede puede estar en sintonía con su buena vibra siempre cuando hay efecto de brujería vaya todo lo que está a tu alcance se aleja se aleja y es muy importante hacerse la limpia para despojarse de aquellas malas energías de la mala vibra de la negatividad constante que vivimos y sobre todo pues aquellas personas que te envidian retirarte de aquella mala vibra que te va a dejar también en hogar como espiritualmente en tu cuerpo perfecto vamos muy bien que chavos espero que escucharon los síntomas de la brujería acá miren pueden observar también que bien dicen que cuando uno muere y plantas una plantas una semilla crece lo que es una nueva vida a través del lago la albahaca en su esplendor esta esta tiene más más aroma más aroma se siente más se puede percibir que es abundante aquí murió Florencio vaya aquí en la mayoría de los lugares donde vamos a estar aquí por lo menos 50 brujos mínimos han muerto se han disparcido en todos los lugares en el futuro pues su servidor unicornio negro y tal vez si hasta ustedes vengan a visitar el lugar donde el unicornio negro es el brujo mayor y así no hay que tenerle miedo a la muerte siempre siempre lo mejor que puedes tener es miedo a los vivos no se sabe cuando uno pues va a tener ataques incluso de celos con otras personas claro claro es muy importante andar bien cuidado y protegido vamos vuelvo que chavos seguimos aquí en este en este recorrido transmisión especial con unicornio negro brujo mayor de catemaco recuerde que es una transmisión especial pero estamos atentos ante cualquier cualquier sonido extraño cualquier psicofonía hay personas que directamente de catemaco que han venido hay personas que han venido y también me han contado que esta estatua se mueve de noche cuando es este el día de muertos si en el día de muertos es muy especial para nosotros aquí en catemaco porque de noche de noche incluso desde la entrada empiezan a vender lo que es el el nanchi este preparado entonces es muy especial porque uno viene aquí convive toda la noche con con el el espíritu para les traen ofrendas las personas hay personas que que como murieron este tomados con un accidente pues le traen si sabían que les gustaba mucho la música aquí traen músicos y empiezan a tocar por horas es muy bonito es muy lleno de energía de mucha buena vibra porque vaya aquí se siempre se está en conexión con los espíritus con los muertos con el mundo de los muertos y cuando la persona pues le gustaba tomar viene uno y en vez de ponerle una lata se la avientan se la rocían para que la absorba y eso también es síntoma de ofrenda a su ser querido a su espíritu y hay personas que vienen y que si escuchaste eso hay personas que vienen y que se sientan y empiezan a oye te acuerdas que hace tiempo estábamos nosotros dos y que vivimos esta experiencia y vaya a veces te entornas tanto en la plática con ese ser querido que hasta lo sientes a un lado ¿no? hay ruidos ya ¿verdad? sí sí que hasta lo sientes a un lado puedes hasta sentir el el clima como como está cambiando ahorita ¿no? sí hace un momento estaba tranquilo y ahorita ya empieza a ver como que se siente un poquito más frío ¿no? más frío empieza a cambiar la temperatura así es pues vamos este Fabio Cueto esta es una transmisión especial hermano es una transmisión especial estamos con el brujo mayor pero estamos nos está contando las historias de este panteón no es en sí una investigación no es una exploración como quizá estén acostumbrados una disculpa pero estamos en una transmisión especial así que si gustan quedarse y escuchar las historias del panteón adelante o cuando ya no hay espacio a veces se le pide al familiar al familiar que si se le puede sacar las cajas ¿no? las lápidas ocurre de que eso de que aquí en Ketemaco quedan abiertas las 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 tumbas las tumbas las lápidas las tumbas por ejemplo esto está abierto ajá al público si se puede si se puede van a ver que las cajas ponemos azul algunas con cemento cerradas azul bro pero atrás de aquí está una sin sin protección ajá entonces lo puede llevar ahí también ok ¿están escuchando eso? si vivir la experiencia es lo mejor se llega a mover el celofán y no hay mucho mucho ahí recuerden que recuerden que esto es una transmisión especial dentro del panteón de los brujos las historias las leyendas de este lugar recuerden que no es una transmisión hay frutos como la que yo hago donde rezamos naranja este lugar sí aquí es naranja y miren está muy espantoso miren tenemos que estar con cierta variedad bueno con cierto respeto gracias bueno seguimos seguimos aquí chavos les pido respeto chavos esto es para ustedes estamos en Catemaco esto es totalmente gratis para todos ustedes si no llegan a escuchar usen audífonos o la aplicación good good si 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 acércate ala si si acércate es un olor extraño no sí 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 eso sí pásenla pásenla entren no como me quita miren no pueden percibir miren te puedes subir aquí tantito no creo que se caiga pero ustedes están persiguiendo el olor sí es muy fuerte aquí han hecho trabajo si ustedes pueden observar ahí hay huevos quebrados pff hay bolsa hay cosas embolsadas un sinfín de trabajo que vienen a arrojar aquí hay personas que a veces este vienen a robar lo que son huesos huesos de muerte pero con la con la seguridad que hay ahorita en estos en estos años ya con los los policías nuevos la seguridad ha crecido mucho aquí en Catemaca o sea ya no es tan fácil de poder ingresar no así es a menos que tengas este un permiso o lo pidas no de verdad siempre todo sea con fin de la buena fe todo se puede no sí sí o sea que cada bolsa cada cada objeto que está ahí es lujería no sí 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 así es sí chavos hay muchos trabajos de brujería que hay ahí y se huele lo que es sí se huele así es es muy fuerte el olor no se puede estar aquí así es vamos a mugernos porque sí está muy fuerte el olor ahí de recuerden que estamos en Catemaco chavos estamos conociendo las historias de este panteón quizá más adelante estemos en una exploración nosotros solos como como quizá ustedes están acostumbrados sale tengan paciencia fuimos invitados somos invitados aquí sale échenme la mano no estén diciendo cosas así malas cosas ofensivas estamos aprendiendo de este panteón las grandes historias pero pues es completamente gratis para todos ustedes aquí en Catemaco hacen muchas muchas historias del panteón hay personas aquí la vez pasada se me se me posesionó un brujo que venía conmigo y lo tuve que regresar pero cuando se posesiona un brujo es cuando se puede decir que es de bajo astral yo no puedo hacer show si no hay un ente aquí solamente digo que no lo hay no puedo aventarme al piso y empezar a hacer mi espectáculo porque como brujo no me lo puedo impedir está prohibido hacer shows incluso pues hacer como que te estás posesionando cuando no es verdad cuando uno siente un ente lo dice pero cuando no hay nada la verdad no hay nada y eso es lo más real que puede ser en vez de luego hacer fake así es sobre todo la honestidad conozco conozco personas que hacen así marva y claro la verdad muchas gracias a toda la gente que está comprendiendo todo esto que se le está así es Diego porque se le puede hacer Diego recuerden que no nos hagan quedar mal chavos ante ante estas personas tan importantes Tecatemaco gracias muchas gracias quien quiere estar aquí pues adelante están contando la historia de este panteón es la primera vez que venimos muchos brujos enterrado muchos brujos ok por Gonzalo Aguirre por este Norberto también en el 2006 fue el brujo mayor no Polito Gayspa también hay muchas personas brujos que uno no conoce ustedes no a través de los medios claro pero es importante saber lo que es su historia si ustedes pueden percibir ya por acá o no sé si ya en Veracruz también haya casas como como estas y ya parece que uno se puede venir a vivir aquí con el muerto las famosísimas capillas así es si se pueden dar cuenta esta ya está abierta pero aquí es difícil que entren no o sea no puede entrar cualquiera no puede entrar cualquiera a menos que sea con un permiso especial claro ahora hay personas que se las ingenian vienen aquí a hacer brujería se las ingenian si vienen a hacer brujería claro y pues ya dependen de ellos porque también aquí los han espantado hay personas que vienen a hacer brujería y que no aguantan y de aquí han salido personas locas de mente y por eso se le conoce como pues el panteón de los brujos porque hay personas que no aguantan lo que es la energía si tu entraras solo así es no hombre te darías cuenta de lo que te digo la energía ajá porque esto es esto es abierto si si puedes ver para allá allá hay casas ya posteles si ya más ya es civilización no es algo que esté cerrado que es algo que está privando pero hay personas que no que no entran de noche ajá por el miedo a la presencia de los claro de los brujos recordemos que no todos los brujos que han muerto pues son buenos si 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 hay personas que han venido aquí este que han muerto por el ocultismo por el satanismo por la ciencia oculta como su servidor pero esta mande me llama la atención esta te llama la atención si la estrella la estrella ah si es una estrella la estrella de David David ok por qué la gente acostumbra ponerle esto a las tumbas y no a una cruz porque aquí en Catemaco las personas aceptan más lo de la santería ajá bueno no le llamamos santería no la santa muerte ajá Israel es la persona que al morir él decide si tus pecados fueron más que tus hechos y si tus pecados fueron más pues te vas para abajo no pero si tus hechos como como que hagas cosas buenas que respetes valores no pues te vas para arriba no pero si en tus hechos los pecados son más de los de allá de las siete de los siete pecados capitales pues como vas a querer ir para arriba no el de no matarás no robarás no desearás a la mujer de tu prójimo son muy importantes esos no no hacerlo porque te van peor y cuando haces eso en tu relación empieza a haber mucha mala vibra cuando uno engaña a su pareja estando casados es lo peor si es por la iglesia te empieza a ir mal te acaba te acaba todo porque es es una es una maldición para que la gente lo sepa el que tengas a tu pareja que estén casados a través de la iglesia y le haces infiel con otra persona empieza a ir mal 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 en peor vaya hasta te da hasta una una enfermedad este como el azúcar tanto tanta presión es como un castigo desesperación y es muy feo no he visto he visto a muchas personas que yo puedo ayudar pero que luego me cuentan su historia para que lo voy a ayudar si ellos solitos pues buscaron su mal así es yo soy así siempre soy así lo más real es lo mejor claro a ver chavos nos van a dar un relato aquí del policía que cuide aquí si por favor a ver si va a haber un poquito fuertecito yo bajo a dar mis rondines y como a la como a la una de la mañana vi que lloraba alguien una persona porque aquí hay una tumba nueva que enterraron y estaba llorando una persona y yo me acerqué un poco y era una señora vestida de negro ¿una señora vestida de negro? si vestida de negro con pelo largo y yo le hablé dos, tres veces que le pasaba porque ya era de madrugada digo a lo mejor ya ves que luego se mueren y vienen personas a llorar a sus familias todavía y nunca me dio la cara y al momento que yo me quise acercar más ya no pude porque como que me dio miedo me dio escala frío y me regresé a la mitad del tramo del panteón llegar a la entrada principal me salió un gato grandote y se me tiró encima y ahí fue donde me dio miedo digo no pues ahorita ya de noche ya no bajo ya así de madrugada sino bajo antes de nueve a once y de cuatro cinco de la mañana a seis de la mañana que me vuelvo a dar mi rondín después de haber pasado la hora muerta que son las tres de la mañana así es lo contrario a las tres de la tarde sí y ya este pues ya no bajo ya no en la madrugada ya no bajo ya así aunque traiga yo armas traiga yo mi equipo pero de todas maneras ahora si de verdad con estos espíritus pues no se juega claro así es entonces este pero sí tomarle respeto entonces yo agarré y dije no pues mi respeto para cada quien no me meto con nadie simplemente nada más doy mis rondines y con las mismas me voy para allá a la entrada pero sí con la mujer que aquí estaba llorando sí suele suceder aquí se va a ver de todo como les comenté a veces hay uno que tiene que venir solo vivir la experiencia porque a veces estando en grupo como que no se presenta tanto tanto la gente lo que sí se va a presentar va a ser ahí en la cueva en la cueva en la cueva que ahorita vamos a irnos para allá sí va a haber presencia y pues lo único que les pedimos es que se mantengan con la mente en blanco de todas maneras ahorita en estos momentos pues traemos lo que es seguridad por parte del municipio de Catemato y pues muchas gracias agradeciendo también al municipio lo que acaba de pasar hace dos días no todas las personas tienen el valor y la fuerza para poder pasar esa 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 ahí ahí estaba sentada la mujer ahí estaba ok y yo lo escuché porque venía así y de ahí lo escuché que estaba llorando me vino para acá me quise acercar pero no tienen ustedes el speedbox disponible ¿sí lo tienen? sí ¿se escuchó una reja? ¿dónde fue? es un lamento ¿verdad? sí pero aparte como una reja ahí está la reja otra vez ahí está ahí está como si estuviera está por todos lados mira no pero se escucha de hecho aquí acaban de comentar que hay con la brujería que hacen y la sintieron en los pantones hay una sombra blanca caminando ahí ¿quieres hacer la sesión de speedbox ahí? sí sí vamos vamos están poniendo interesante chavos ya ven y ustedes andan ahí con sus cositas escucharon al del policía chavos no cualquiera puede entrar aquí a este panteón ya que tenemos la seguridad del propio municipio de Catemaco aquí fue aquí fue donde vieron a la mujer sentada se paralizó como que le entró miedo de hecho al momento de estar aquí se siente esa energía cambia mucho lo que es la pesadez aquí sí así que vamos a hacer la presencia a través del speedbox ¿cómo ven? ok chavos va a sesión de speedbox por si traen audífonos bueno ya para qué les digo lo de los audífonos la neta este va a sesión de speedbox chavos hola voy a sacar hay alguien con nosotros esta noche si esta noche hay alguien con nosotros presente pues se haga presencia a través de la señal dame tu nombre ¿cuál es tu nombre? algo dijo ¿algo dijo? sí ¿cuál es tu nombre? ven estoy llorando ¿cuál es tu nombre? ¿eres hombre o eres mujer? ¿eres hombre o eres mujer? Si te encuentras aquí con nosotros Haz presencia ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes algún mensaje para nosotros? ¿Cuál es tu nombre? Empieza a ver lo que es un dolor de cabeza constante atrás de mi ¿Como una pesadeza? Una pesadeza en la nuca Sí Quedo frío Hay mucha pesadeza aquí De hecho hay frío Hay frío exacto Si ustedes se mueven por acá aquí Van a poder sentir lo que es el frío De hecho me empezó a... Hacer la piel mentada De la piel de gallina Quisieras hablarnos Bueno aquí voy a abrir un portal Que voy a volver a sacar Se va a abrir un portal chavos Atentos Y tomen sus capturas Si estás aquí con nosotros Haz presencia Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver si pueden ustedes observar los ataúdes, chavos, que se ven ahí a simple vista. Ahí están, mire. Se pueden observar. Ahí está otro. Es un área algo fuerte estar aquí, eh, la verdad. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Claro, muchas gracias. Claro, muchas gracias, muchas gracias. Chavos, así que suscríbanse al canal de YouTube. Ya casi cumplimos la meta de mis inscriptores. Solamente nos faltan... Hola, besi, gracias por estar aquí, besi. Aquí hay más ataúdes Vamos a ver Impresionante Ahí están Me llegó Un aroma dulce ¿Eso qué significa? Cuando te están tratando de encantar Recuerden bien que cuando entramos Yo les dije que iban a ver Un momento donde te iban a querer encantar Con aromas Como No te me vayas a quedar ahí Como carne asada A veces van a Hable del café Que pareciera que vinieran a darte A ti una taza de café Y que oliera muy muy fuerte Es que si siento un aroma como si alguien me pasara Ni siquiera sobre... Sobre mi nariz ¿No? ¿Sí? Me pasaban algo Y aquí está otra Hola Andrea Hola Luna Me imagino que hacen esas bases para poder meter sus ataúdes y quepan más Sí, futuras generaciones Así es A veces desconocemos lo que es el mundo de los muertos Nunca... 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 Las personas nunca dicen Voy a ver a mi familiar ¿No? Voy a... Voy a tratar de hacer una conexión con ellos Y es ahí donde se pierde lo que es la tradición Yo siempre les he contado Yo siempre les he contado a la gente que cuando... Si no nos hubieran conquistado los españoles La... La religión de nosotros fuera la de la santa muerte Porque todo el mundo de los antepasados adoraban siempre a la muerte ¿No? Decían que la muerte era un... Un... Un camino hacia otro... Otro estado Y... Oye, yo siempre he pensado de esa forma Sí, hay un lamento, ¿verdad? Sí, verdad, como muy leve Pero muy leve Oye ¿Qué presientes, unicornio? Hay espíritus que no nos quieren aquí Como ese gato que nos mira muy... ¿Cuál gato? Sí ¿Hace día que no le daba con los ojos? No Es papel Es papel, ¿no? Estoy sintiendo que no nos quieren aquí Como que va a haber una agresión Sí Así que mejor vamos... Vamos a movernos Ok Sí Es no quedarnos en un lugar, ¿ah? Sí, sí, vamos mejor para allá Estoy sintiendo como que no nos quieren... Nos somos bienvenidos aquí Nos estamos moviendo constantemente, chavos No podemos quedarnos en un solo lugar Ya que, pues, bueno Nos comenta el experto En que debemos de estar así En constante movimiento Para evitar algún ataque Ya que, presidente Que Que no somos bienvenidos, ¿no? Hay espíritus que ¿Oíste? Que no nos quieren aquí Se escuchan muchos sonidos extraños Unos lamentos Muy Muy suaves Que logras Percibirlos Pero estando aquí Ahí va mi compañera Muñe También transmitiendo Hay más, mire Que chafro Mucho de verdad Mmm, sí Se siente la energía Mucha Mucha presión Siento en mi pecho ¿Qué siento esa Desesperación? Siento una desesperación aquí Sí No sé si ustedes puedan sentirlo ¿Cómo qué? Es una desesperación Es una presión en el pecho Bastante fuerte Constante ¿Tristeza? Así es ¿Tú estás bien, mire? Solo sienta lo en el pecho ¿No? Nada Y veo el muñiz Sí Muchísimos Un vaso de acta y para ella es nuevo si para ella es nuevo para las futuras generaciones si se dan cuenta ella hay hasta una casa de dos pisos si es cierto no te vayas a quedar ahi alla hay una casa de dos pisos se la vieron? se la vieron una casa completa y ahi hay una cruz inversa si tu la puedes alumbrar para alla puede ir uno para alla? ya vieron la cruz si quieren vamos para alla vamos chavos ahorita vamos hacia una de las pues una tumba muy grande donde esta una cruz inversa vamos a esperar a que bajen mis compañeros y ahorita vamos atras de ellos vale? si esta un poquito peligroso el lugar me quede para explicarles por favor compartan o ya no compartan quedan aquí con nosotros estoy bajando de ladito porque si me voy a dar un resbalo y si no andan lo pueden hacer por favor en este lugar se puede empezar con a normales complicaciones Aquí es como para 10 No creo Andrea ¿Aquí como siente la energía unicónica? ¡Jesucristo! Estamos en una parte más baja de este cementerio amigos Está el camino un poco difícil Sí ¿Uyeron eso? Sí Pero sí aquí se escuchó que tiraron algo Si pueden ver son metros del cementerio Pero bueno eso es una señal para decir que están aquí Que nos están tratando de poner la mezcla para que nos funcione Ahí la tienen chavos ¿Cómo ven ustedes? ¡Wow! ¡Mira eso! ¡El lugar donde uno puede morir! ¡A gusto! ¡Chequenla! ¡Miren! 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 ¡Vean! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Miren! ¡Incredirle! ¡Está bien! ¡Vamos a rodearla por acá! ¡Estamos súper protegidos! ¡Vamos a! ¡Mira! ¡Ya le pido el amuleto a cada uno del chico! ¿Qué fue? Huesos ¿Huesos? ¿Qué opinan chavos de esta capilla? ¿Qué opinan chavos de todos los huesos? ¿Qué opinan chavos de todos los huesos? ¿Este de aquí? Mira como hay huesos Acá mira, ¿vió este hueso? Perfecto Sigue habiendo más huesos Aquí también hay otros Vean Son restos humanos Aquí es toda la casa Un par Dos pisos Me gustaría quedarse a vivir aquí Vean la casa chavos Está muy bonito, ¿verdad? Sí Está muy bonito, ¿verdad? La polio ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Golpearon? Bicho, bicho Bicho, bicho No es cierto Creo que sí, Lidia Lidia Rojas Creo que sí Así es, Diego Así es, Diego Wow, Diego, ¿eh? ¿Lo escuchaste? Neta, felicidades, hermano Tienes un oído Supersónico Saludos, Brenda Esperanza Gracias a todos los que están conectados con nosotros Esta es una transmisión especial Yajaira Yajaira Saludos hasta la gente bonita De Puentejula, Veracruz Pronto estaremos en el Panteón Transmitiendo Así es Gracias, Luna Martínez Bienvenida a Urbex Espero que dejes tu like En la página Para que veas la transmisión Saliendo de aquí de este Panteón Vamos a la Cueva del Diablo Andale Aquí está bueno, ¿eh? Ya no digas dos horas Una hora ¿Una hora? ¿Una hora? Sí, dos ¿Por qué quieres dos horas? Saludos hasta Pensilvania Silvia José Sánchez Saludos Gloria Estrada Saludos Toma Stryker Saludos, hermano Gracias, Maricruz Gracias A ver si me doy una vuelta Por Jalapa Allá me llevas A pasear A ver quién ya volvió Monse Sánchez Hola Vámonos 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 Perfecto Vámonos Al Plato Fuerte Hasta donde podamos transmitirles ¿Qué es? Vamos A llegar Hola a todos chavos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues vámonos Vámonos chavos A la Cueva del Diablo Vámonos Al Al Plato Fuerte De esta noche Este Ya vamos a salir de este Panteón Les voy a transmitir Les voy a transmitir Fíjense lo que vamos a hacer Les voy a transmitir Si hay señal Les voy a transmitir Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda Vamos a estar transmitiendo Sale Este Cuando se vaya la señal Espero estar regresando Si no pues ya les grabo Lo que se pueda Y Va a ser para el canal De YouTube Vale Entonces Pues vámonos A A la Cueva del Diablo A ver que tal ¿No? Entonces No se duerman No se duerman Amigos Hasta donde de la señal Les voy a estar transmitiendo Cuando se me corte Voy a empezar a grabar Sale Ahorita les voy a grabar Vámonos hasta la puerta De este cementerio Vamos de regreso Y se vienen varias sorpresas Amigos Ya podemos hablar un poquito aquí Se vienen varias sorpresas Para Urbex Y obviamente Con Ángel Blanco Unicornio Negro Se vienen muchas sorpresas Así que Estén pendientes Todo va a ser para ustedes Uff Cochino Cochino Si Si Burla Ellos se pueden manifestar Mediante los animales No Así es Así es Cora Como dijo Ángel Galán Que onda José Santiago Saludos hermano Saludos 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 Vamos a salir De este cementerio Tengo la garganta Super seca Y bueno Espero que haya señal allá En la cueva Más que nada En el camino Porque pues dicen que si está Fuerte el camino y pues vamos a a transmitir lo que más que se pueda lo más que se pueda les voy a transmitir sale si se llega a cortar la transmisión voy a grabar y donde agarre señal vuelvo a transmitir para que ustedes vean chavos completamente gratis para todos ustedes sale solamente les pido que que me apoyen tanto en youtube como aquí en facebook en compartir compartan ya que se vienen buenos proyectos para mis amigos y para mi entonces y hasta es posible hasta es posible que que invitemos algunos algunas personas obviamente se harán algunas dinámicas dice como que como que a ver sorpresa pues más adelante se tienen algunos proyectos muy buenos ahorita es apenas el tentempié digamos por ahí pero se vienen buenos proyectos amigos y lo único que se les lo único que les pido es que nos apoyen apoyen a a las tres páginas ya que esto va a ser para ustedes y pues gracias a las personitas que se quedaron hasta el final de acá ahorita vamos a refrescarnos a tomar un poco de agua y nos trasladamos a la cueva del diablo espero que les vuelvo a repetir que haya señal allá para que ustedes vean como es que se escucha que tal hay que llevar artillería bueno es mejor ir casi casi a oscuras para verdaderamente sentir esa adrenalina a ver dice Elvis primero vamos con Alex un bantión jaja sería padre así es Elvis Oneida está puesta para que vayamos a una exploración como ves Elvis como ves a tu prima quiere ir a una exploración dice la armamos o que rollo mande mande así es Cora y ahorita estamos ya más relajados ya podemos hablar un poquito más porque pues ya vamos de salida pero es importante amigos que ustedes comprendan tantito de que pues bueno estamos siendo invitados y esta es la primera vez que venimos a este panteón el cual está muy interesante para una exploración a nuestro estilo obviamente y estoy seguro que si vamos a tener manifestaciones pero pues nos estaban contando las historias y pues muchas gracias a esas personas que lograron comprendernos así es hermano Tom está enorme y todavía nos faltó creo ¿verdad moña que todavía nos faltó? sí está bueno este panteón miren chavos sí bueno chavos se está escuchando lamentos un madrero muchas cosas chavos vámonos vámonos ahorita nos vemos en un ratito más unos 10-15 minutos Cora no te duermas vámonos ahorita nos vemos chavos